DECIME POR FAVOR QUE TE QUEDA UNO No vendí ni uno hoy maestro, tengo el carrito lleno Bueno, dame dos entonces Bueno No, este mejor para tu novio Para vos, este bonita Son seis pesos Pasaste bien Muchísimas gracias Hasta luego, que lo disfruten Me parece a mí O el heladero te tiró onda Si, te saqué el teléfono, ¿viste? No, mentira Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Una llave? ¿Qué trabajo me dan así un chavote?